No te has dado cuenta, me vuelo lo peor Porque ese par se va a enamorar, volvemos a ser dos La brisa de la noche, la luna y su color El clásico romance lleno de desastres por amor Es la noche del amor, el cielo trae paz El mundo está perfecto en su quietud, con todo en su lugar Quisiera ser sincero, no sé qué voy a hacer Decirle la verdad, imposible Hay mucho que esconder, no quiere hablar ¿Qué esconder? No puedo comprender ¿Por qué no quiere ser? ¿Quién debe ser? El rey que veo en él Es la noche del amor, el cielo trae paz El mundo está perfecto en su quietud, con todo en su lugar Es la noche del amor, con todo en su lugar Más allá de toda oscuridad Hay amor y paz Feliz final, escrito está Es un gran error Se perderán sus huergas del ego Y todo por amor Y todo por amor Segunda, divorciado